Señor chofer, señor chofer, quiero a Cali conocer Salga ligero pa' Juanchito y Barrio Obrero, San Nicolás, Velasca, San Villanueva También me lleva a Chipichape y a Alameda Bajece usted, señor chofer, pa' que tomemos No, señor, ya le dije que no puedo Entonces cuide mi mujer mientras yo vuelvo La cuidaré y si no vuelve me la llevo A Bogotá, a Bogotá yo me voy con mi mujer Pa' que conozca Barrio Laya y Chatinero Barrios Unidos, Pensilvania y Santander Y en un aparco, ve usted lo que le debo Bajece usted, señor chofer, pa' que tomemos No, señor, ya le dije que no puedo Entonces cuide mi mujer mientras yo vuelvo La cuidaré y si no vuelve me la llevo En Manizales, en Manizales me lleva pa' Milancito Amorro, Gacho, Quinta, España y San José En la cuchilla tomamos otro traguito Después seguimos a Versalles y Chipre Bajece usted, señor chofer, pa' que tomemos No, señor, ya le dije que no puedo Entonces cuide mi mujer mientras yo vuelvo La cuidaré y si no vuelve me la llevo ¡Patricio Torres! ¡Nos vemos en Pombolandia! ¡Chúpele, chúpele! Cuando lleguemos, cuando lleguemos a mi hermoso Medellín Me lleva usted a Castilla y Pedregal A los laureles, la floresta y Calasans Villa Socorro, Santa Cruz o Cribberlín Bajece usted, señor chofer, pa' que tomemos No, señor, ya le dije que no puedo Entonces cuide mi mujer mientras yo vuelvo La cuidaré y si no vuelve me la llevo Señor chofer, señor chofer, no me lleve a Guayaquil Lleveme a Bello, Buenos Aires y Envigado Campo Valdés, Itagua y Manrique y Prado Las Margaritas, El Pundungo y San Joaquín Bajece usted, señor chofer, pa' que tomemos No, señor, ya le dije que no puedo Entonces cuide mi mujer mientras yo vuelvo La cuidaré y si no vuelve me la llevo Bajece usted, señor chofer, pa' que tomemos No, señor, ya le dije que no puedo Entonces cuide mi mujer mientras yo vuelvo La cuidaré y si no vuelve me la llevo